Demi Lovato ha tenido una vida llena de altibajos, pero ahora ha sorprendido a sus fans al anunciar su nuevo género y no se identifica como mujer. Te damos la bienvenida a Shows. Demi Lovato ha tenido muchos problemas de sustancias tóxicas y estuvo en rehabilitación, además ha tenido problemas emocionales muy fuertes. Recientemente sorprendió a todos sus fans con declaraciones acerca del género con el que se identifica. Demi anunció que el género es no binario y que de ahora en adelante no se deberán referir a su persona como ella, sino como ellos. Recordemos que hace aproximadamente dos meses, Demi había dicho que era pansexual. El género no binario se aplica a las personas e identidades que se encuentran fuera del binario de género, es decir, que no se auto perciben totalmente masculinas o femeninas y que pueden identificarse con un tercer género o ninguno. En su comunicado, Lovato, de 28 años, dijo estas palabras, Estoy muy feliz de compartir más de mi vida con ustedes y me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres a ellos en el futuro. He tenido la revelación de que me identifico como no binario. Con eso dicho, voy a cambiar mis pronombres hoy. Demi habló de su proceso para saber con qué género identificarse y lo expresó de esta manera. Comprendí cuál era mi identidad de género después de haber pasado por un proceso de sanación y autorreflexión durante el año pasado. Usar ellos como pronombre representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género. Demi ha dicho que para su persona fue un proceso largo y duro y que aún siguen el proceso de aprender a conocerse y aclaró que no representa a nadie con respecto al tema. También hizo mención de que hablará con otras personas que se identifican como no binarias en una serie de videos sobre identidad de género. Sus palabras fueron, Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Todavía estoy aprendiendo y conociéndome y no pretendo erigirme como alguien experto o hacer de portavoz. Compartir esto con ustedes ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí. Por favor sigue viviendo tus verdades y ten claro que te estoy enviando mucho amor. Ante esto, las respuestas de sus fans no se hicieron esperar y le enviaron palabras de apoyo y dijeron que se sienten muy orgullosos de las revelaciones que ha hecho Demi, incluso han dicho que es un modelo a seguir. ¿Y tú qué piensas de las revelaciones que ha hecho Demi Lovato? ¿Crees que ahora estés segura de quién es o que sigue en la búsqueda de su propia identidad? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima!